Mujeres, pónganse en atención, que llegó el malo cuento. Yo quiero mini, 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 solo pantalón. Mini, 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 solo pantalón. Mini, mini. Esta es la que yo te la dices. Que, 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 que mis flores. You know my Chávez, hey, hey, hey. Ella es la típica mujer de la rumba, la que en la noche se reina, la que siempre anda en tonga. La que no pone a botar la baba. La que no monta la patineta. Solo espera los fines de semana. Prepara su discurso por los manes con guitarra. Sale con ella y te enamora. Su perfume, su mirada, bien se aductora. Y una vez bailando así, te descontrola. De más es para decir que te enamoras. Jamás de una fiesta se va sola. Viste más, el lugar raro te mora. Y una vez bailando así, te descontrola. De más es para decir que te enamoras. Jamás de una fiesta se va sola. Viste más, el lugar raro te mora. Es una atrevida, una niña maliciosa. Peligrosa, pero se ve hermosa. Me tiene loquillo, ¿cómo mueve esa cola? Y si la pillo, se va ahora. Un olvada, la roca para ella. Que beba conmigo y deje su huella. Que se ponga al frente y se ponga caliente. Para que yo me entonde como aguardiente. Se enciende. Típica mujer de la rumba, zumba. Que baila a fuego, ninguna pregunta. Esto se baila bien sabrosito y pegado. Para que tú lo muevas de lado a lado. Típica mujer de la rumba, zumba. Que baila a fuego, ninguna pregunta. Que esto se baila bien sabrosito y pegado. Para que tú lo muevas de lado a lado. Y si una vez bailando así, que no es controlín. De más se está decir que te enamoras. Jamás de una fiesta se va sola. Vete conmigo que mi cama te devora. De la que tope tú, vayna pa'l mundo. Que ya hay que ver. Tú sabes que nosotros estamos en dos niveles. Que, 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 que a mi flora. Baila así, se mueve, candente. Que rico es ver cómo se me menea. Me la voy a llevar, ni allá será. Pasaremos una noche en vela. Baila así, se mueve, candente. Que rico es ver cómo se me menea. Me la voy a llevar, ni allá será. Pasaremos una noche en vela. Mucha sabrosura es lo que baila esa nena. Lo mueve bien rico, llega pura candela. Majestosa, hermosa, sabrosa y deliciosa. Mucha sabrosura es lo que tiene esa nena. Lo mueve bien rico, es pura candela. Sabrosa, jugosa, peligrosa y deliciosa. Baila así, se mueve, candente. Que rico es ver cómo se me menea. Me la voy a llevar, ni allá será. Pasaremos una noche en vela. Baila así, se mueve, candente. Que rico es ver cómo se me menea. Me la voy a llevar, ni allá será. Pasaremos una noche en vela. Mucha sabrosura es lo que baila esa nena. Lo mueve bien rico, llega pura candela. Majestosa, hermosa, sabrosa y deliciosa. Mucha sabrosura es lo que tiene esa nena. Lo mueve bien rico, es pura candela. Sabrosa, jugosa, peligrosa y deliciosa. Desde la letra de la disc. Que, 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 que me flore. Que, que, que. Yo no entro a saber.